Bueno, estamos hablando de esos deseantes y después en la carrera de un artista, cuando un manager empieza justamente a guiarlo. Luis Capec, el gran manager de Venezuela, con nosotros por acá para conversar de estos temas. Y dejábamos una pregunta al aire, mi Génesis. Es así, ¿cómo puede ser esa interacción tanto del manager, del artista y las redes sociales en un mundo que ha cambiado tanto, donde ya quizás hay algunos medios de comunicación que están quedando como derogados, ¿no? Mira, las redes sociales, yo soy fanático de las redes sociales. Tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, posteo mis estados de WhatsApp. O sea, por todos lados está Luis Capec. Eso me encanta. Pero las redes sociales son un gran aliado, depende de cómo tú las manejas. Entonces, si tú vas a colocar cosas de poca calidad en las redes sociales, por supuesto lo que vas a obtener es o muy pocos likes, o que a la gente no le interese tu contenido, o que la gente diga, bueno, pero es que no me interesa ella porque postea cosas que no tienen sentido. Las redes sociales hay que saberlas llevar, hay que saberlas manejar, hay que saberlas, saber qué es lo que quieres transmitir. ¿Tú quieres ser polémica en las redes sociales? Serás polémica y postearás cosas que la gente diga, hoy, qué polémica es Génesis, ese tipo de cosas. O sea, ¿quieres verte que eres una persona profesional de tu casa, de principios y tal? Eso lo puedes lograr. Las redes sociales son un gran aliado y hoy en día sirven de promoción. Es la plataforma perfecta para promocionar lo que quieras publicar en tus redes. A mí me encantan las redes sociales y para mis artistas trato siempre lo posible de que las mantengan de la mejor manera. Casualmente, viniendo para acá, te voy a contar una anécdota. Mañana cumpleaños en Mirla Castellanos. Entonces, esta semana hicimos en Madrid una sesión de fotos. Ya las acabo de recibir aquí atrás y son espectaculares. Van a ser bastante polémicas mañana las fotografías de ellas. Y uno siempre está en eso, siempre estás en constante... Innovación. Innovación, buscando, creando, buscando la creatividad donde menos la consigas. Bueno, se vienen fotografías polémicas de la primerísima. Ya tienes ese dato por ahí en redes sociales, se van a inundar. También quisiera hablar un poco de tu carrera porque sabemos que has tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas nacionales, internacionales. Coméntanos un poco, además de esa versatilidad que nos contabas. Sí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar durante 30 años en compañías discográficas multinacionales, como lo fue BMG, como lo fue Sony Music, como lo fue Rock Band. Bueno, eso me permitió muchísimo ser el responsable de crear los planes de marketing y las estrategias para artistas internacionales. Era una gran responsabilidad. A veces digo que cuando yo tenía 23 años y tenía ya ese cargo, yo quizás no tenía la noción que pueda tener hoy en día de decir qué responsabilidad tan grande tenía de yo ser el responsable en Venezuela de manejar la carrera de estos artistas. Entonces era así como que quizás un juego y yo le eché pichón y me encantó y realmente no tengo, tengo puras cosas positivas, pero sí era una responsabilidad inmensa que me, que la disfruté y la disfruto porque es un don que la vida me dio y es una bendición que tiene. Y entre ellos Juan Gabriel, Rocío Dúlcar, Eros Ramazotti y muchos más. Muchísimas gracias. Le llevamos por allí una foto con J-Lo, imagínense nada más el hecho de poder tomarse una foto con ella. Y Maluma en su finicio. Maluma, yo fui el primero que traje a Maluma a Venezuela, tengo muchas anécdotas, por supuesto después estuve con él en México, estuve con él en Miami, pero fui el primero que lo traje en dos oportunidades a Venezuela cuando me tocaba llamar a la productora y a los canales de televisión diciendo, mira, tengo un nuevo artista que se llama Maluma, ¿qué es quién? Maluma y tal, que es colombiano, pero ya va, pero ¿y quién es ese? ¿Quién es ese? Mándame la información. Entonces, ese tipo de cosas uno las vive. Mira, yo puedo contar anécdotas de un especial de cinco horas y a veces alguien me consigue en la calle y me dice, yo me acuerdo cuando tú me llamaste para ofrecerme a tal artista que hoy en día es grande y que al principio nada lo conocía. Yo traje a Camilo. ¿Tienes ese ojo clínico quizás también? Sí, yo traje a Camilo a Venezuela la primera vez que vino y también me costó mucho llamar y convencer a la productora y decirle, mira, dale la oportunidad, es bueno, o sea, ese tipo de cosas que ocurren, pues, ¿no? Exactamente, mira, qué maravilloso, además de todas esas anécdotas, más de 30 años de carrera o 30 años de carrera. 32 este año. Exacto, más de 30. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es esa satisfacción que siente un manager al ver crecer a todos esos artistas que forman parte, podríamos decir, de esa mano que está pendiente de cada detalle, no? Yo creo que la satisfacción más grande es cuando logras el éxito y ves la sonrisa de tu artista y ves ese brillo en los ojos que tú dices, está feliz, yo estoy feliz, lo logramos, así sean cosas mínimas o cosas muy grandes, realmente eso te llena el alma y es bastante satisfactorio. En mi caso personal, eso nadará pedante, disfruto muchísimo eso porque son logros de la vida y son los que te hacen la credibilidad y son los que te hacen que la gente diga, oye, a mí me gustaría trabajar con Luis Capecchi porque veo lo que hace con tal, tal y tal artista. Esas son cosas que llenan y que, por supuesto, son chéveres. Pues, muchísimas gracias por comentar todas estas anécdotas, por compartir parte de lo que ha sido tu trayectoria y yo te voy a pedir que quizá luego sí me des un tutorial de TikTok. A ver, sí, yo también. Bueno, te voy a contar algo, TikTok lo abrí porque todo el mundo, pero abre un TikTok y tal y resulta que lo pueden ver, lo pueden buscar y tengo hasta un video con un millón seiscientas mil reproducciones. Así. Que surgió de la manera más orgánica y creo que la fórmula de TikTok es todo lo orgánico. Lo orgánico. Sí, o sea, realmente ese tipo de cosas de pose y tal no funciona tanto en TikTok que son como muchas cosas más orgánicas. Fue un video que hice con Liz que nos estamos saludando y tiene más de un millón seiscientas mil reproducciones. Se hizo viral por ayer el video. Se hizo viral. Buenísimo, buenísimo. Para nosotros ha sido un inmenso placer tenerte por acá. Además, sabemos que es una trayectoria incachable y aparte también el hecho de trabajar con grandes que siguen, a pesar del tiempo, manteniéndose vigentes. Ese cariño y ese carisma que satisface al público es lo que siempre nos entrega. Entonces, bueno, un mensaje que le quieras dar quizás a todas esas personas, incluso a nosotros, que estamos en este medio y que estamos creciendo. Y esas personas que están quizás allá en el interior del país o en cualquier parte del mundo que dicen, yo lo quiero hacer, pero tengo miedo, no doy a del paso. Es necesario tener el manager. ¿Qué hago? Desde tu experiencia. Mira, hay una cosa que he aprendido, porque también manejo, como te estaba contando fuera de cámara, a un programador neurolingüístico, que hay una palabra que es muy clave, que es el autosabotaje. El autosabotaje es cuando tú dices, yo no puedo. Y tú mismo no lo intentas y tú mismo te dices a ti, es que yo no sirvo para eso. Ah, pero lo intentaste. No. Entonces, ¿por qué te autosaboteas? Hay que prepararse, hay que tener mente positiva, hay que estudiar y hay que estar claro en lo que quieres lograr y cómo se maneja el medio. Cuando tú reúnes todo ese tipo de cosas en un conjunto, las cosas se hacen mucho más fáciles. Pero no autosabotearse, yo pienso que ponerle energía y decir, yo lo voy a lograr, yo lo voy a intentar. Cuando tú intentas las cosas, es cuando las puedes lograr y tú dices, bueno, sí, mira, sabes que lo intenté, quizás no fluyó de la manera que tal, pero tengo la satisfacción de que lo hice. ¿Sabes? Eso creo que es mucho más válido al sentarte aquí y decir, no lo voy a hacer porque no creo que sirva. Bueno, me gusta mucho esa recomendación porque el tema de la constancia juega un papel importantísimo, así que muchísimas gracias Luis por estar con nosotros. ¿Arroba? Por si alguien no te sigue, porque yo creo que ya la gente está súper activa. Arroba Luis Escapequi en mi Instagram, en Twitter LKPQ, en TikTok Luis Escapequi 66. Para darle más vídeos a ese millón 600. Exactamente, bueno, mi bien, eso es la nosotros. Con esta información nos vamos a una breve pausa, pero ya va. Nosotros estamos en búsqueda, como dijimos ayer, Alejandro, Cuerpo de Playa 2022. Y nosotros queremos hacerle un llamado a todos ustedes para que estén pendientes, porque dentro de un ratito está con nosotros nuestro nutricionista, Domingo Porras. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.